Sin argumentos y con mucho, mucho temor a las consecuencias legales que enfrentaría la cúpula panista en la Ciudad de México por el cártel inmobiliario, bueno, pues la oposición votó en contra de la ratificación de una fiscal que sí tuvo resultados. Hace poco más de una hora, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México con 25 votos en contra, 41 a favor y cero abstenciones. No se alcanzaron los 44 votos que se necesitaban para obtener la mayoría calificada y ratificar a la fiscal Ernestina Godoy. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor, 25 votos en contra, cero abstenciones. Les reitero nuevamente que nos permitan terminar el proceso y a quienes nos acompañan guarden silencio para poder terminar el proceso. En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Bueno, luego de esta votación, mañana será el último día de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México y empezará el proceso para designar a un nuevo titular de la Fiscalía. Así parece terminar este episodio de gran confrontación entre la oposición y el bloque de Morena por el asunto de la ratificación de Ernestina Godoy, la cual estuvo marcada por ataques contra la fiscal recientemente por su tesis y hace unos meses con periódicos en el extranjero. Mientras que la fiscal Ernestina Godoy declaró en ocasiones pasadas que los ataques en su contra se debían a las investigaciones que estaban llevando a cabo por el caso del cártel inmobiliario, esta red de corrupción de algunas alcaldías coludidas con empresas inmobiliarias para construir sin permiso y beneficiarse económicamente. La fiscal Ernestina Godoy y el gobierno capitalino han reiterado que independientemente si Ernestina Godoy iba a ser ratificada o no, las investigaciones por el cártel inmobiliario continuarán. De hecho, esto fue reiterado hoy en el Congreso capitalino por la diputada de Morena, Ana Francis López, quien destacó que la fiscal pudo haber pactado su ratificación y no seguir con la investigación por el cártel inmobiliario, pero decidió hacer completamente lo contrario. Pero con lo que sí contamos es con la razón y con la dignidad. Y yo sí les quiero decir, compañeras, sobre todo aquellas que no han cruzado esa línea, que una vez que se cruza no tiene vuelta atrás. Sí se los quiero decir, con mis 50 años de edad y con todos los años que le he huido al canto de los sirenos, no lo vale. No hay nada más valioso que llegar a tu casa, a mirarte al espejo y dormir en paz, y mirar a los ojos de tus hijos, de tus hijas, de tu pareja y dormir en paz, sabiendo que no estás del lado del cártel de la trata. Del cártel inmobiliario. Del cártel de la trata. Pero del cártel de la trata, ¿qué les pasa? Bueno, saludos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien hace referencia a la diputada de Morena como el cártel de la trata. Me gusta recordar que también hace unas semanas se mencionaba en los trascendidos que como parte de la ratificación de Ernestina Godoy, pues la oposición habría pedido que se desistiera de las órdenes legales contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera dirigente del PRI en la Ciudad de México, acusado de una red de trata de blancas, y también se desistieran de las consecuencias legales en contra de los implicados en el cártel inmobiliario. Pero bueno, ¿qué sigue ahora? De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, el Consejo Judicial Ciudadano, que es un órgano de ciudadanos electos por el Congreso de la Ciudad de México, presentará una terna al jefe de gobierno, Martí Batres, quien a su vez mandará la propuesta al Congreso para que aprueben o rechacen a la nueva persona titular de la Fiscalía Capitalina. Mientras tanto, la Fiscalía tendría un encargado de despacho. SPR Informa Tus causas son noticias. SPR Informa SPR Informa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!